Es lunes, 16 de julio de 1212. Un ejército cruzado, encabezado por el rey de Castilla, Alfonso VIII, lleva dos días frente a las tropas del califa almohade, Muhammad al-Nasí. No muy lejos del rey castellano, forman los reyes de Navarra y Aragón. De Europa vinieron voluntarios de Inglaterra, vinieron caballeros de la zona italiana y también las órdenes militares. Se tenía plena conciencia del peligro que existe en estos momentos de derrumbamiento de la frontera occidental de la cristiandad. Los almohades quieren volver al pasado, sus renovaciones volver al momento profético original. Esto es lo que hay, tenemos que ir a por ellos. Si no sale bien, estupendo, si no, morimos. Porque encima son dos culturas en las que se enfrentan. La de la nave talosa significa una batalla definitiva, un encuentro definitivo para resolver la situación. Más de 800 años después, en el mismo campo de batalla, un equipo de expertos realiza el primer gran estudio arqueológico sobre el terreno. Proponemos una forma distinta de abordar la investigación de la batalla y a través de la arqueología para que la información sea más precisa de lo que ha sido hasta este momento. Solo ha habido dos cruzadas en la historia medieval española y esta es la primera, esta es la más grande de todas. ¡Vean a las серoningvas! ¡Aquí está aprendizaje! ¡Aquí está aprendizaje! ¡Aquí está aprendizaje! ¡AMIGA! Gracias por ver el video.